¿Cómo surgió la costumbre de usar ropa? ¿De qué estaban hechas las primeras vestimentas? La doctora Adriana Macías Madero, de la Unidad Académica de Antropología, nos lo explica. Hola, soy Adriana Macías, docente de la Unidad Académica de Antropología. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se visten como se visten? ¿Y si lo que usan realmente representa su personalidad? ¿Y desde cuándo hacemos estas cosas? Pues resulta que desde tiempos muy remotos, el hombre buscó cubrir una necesidad básica que era el, digamos, reducir el impacto de la interperie, ¿no? El hombre, como ustedes saben, a diferencia de otras especies, nació menos protegido en el sentido biológico. Es decir, no contamos con pelajes abundantes, ni con garras, ni con feroces dientes. Pero aún así, tenemos la capacidad intelectual para procurarnos del entorno recursos que nos cubran esas necesidades. La ropa lo pudieron, digamos, obtener de aquellas especies que cazaban. Al principio era, pues, difícil conservar las pieles, ¿no? Pero ellos, observando la naturaleza, escogieron algunas plantas, algunos minerales que permitían curtir las pieles. Y esto hacía que se endurecieran, que perdieran la cantidad de agua y de grasa, lo que hacía que duraran más tiempo. Como es de pensarse lógico, es decir, había unas pieles más resistentes, unas pieles más suaves, procesos, digamos, más fáciles de hacer. Y en ese sentido, fueron escogiendo con el tiempo las mejores especies para usar. Evidentemente, el que era más hábil, tenía la mejor piel y lucía el mejor aspecto. Para acompañar esta indumentaria, también se colgaban cosas que representaban su valor, su audacia, su capacidad de observación. Y colgaban con ellos, pues, dientes, garras e incluso arpones y demás cosas que hacían que les daba relevancia sobre los demás en el grupo. Obviamente, esto lo inferimos por los registros que se encuentran en cuevas de cromañones, donde hay este tipo de registros de contexto donde los huesos están asociados a pieles y demás adornos que se utilizaban en vida. Pero, ¿qué más hacía? Digamos que con el tiempo, el hombre fue viendo que había otros recursos de la naturaleza que también podía usar. Había animales que eran más peludos que otros, y entonces de estos animales podía obtener algunas fibras. Si las trenzaba, si las tejía, si las podía, digamos, hilar, podría hacer cuerdas. Y al principio, solamente empezó a hacer redes, redes con las que pescaba, redes que tenían una, digamos, una amplia apertura, pero con el tiempo se fueron compactando y fue creando telas. Estas telas tenían la capacidad de que se podían teñir y eso habría una posibilidad infinita de lucir miles de looks, ¿no? Imagínense, en ese sentido, agarraban de los contextos minerales y otros productos para ponerle a las telas color. Esos colores, obviamente, no cualquiera los podía usar. Es decir, había colores exclusivos para la élite, gente que usaba solamente, por ejemplo, los ocres, los azules o los amarillos, y con el tiempo, de esta forma, podían distinguir qué papel cubría dentro de la sociedad. Obviamente, había calidades también de telas y con el tiempo había fibras más rugosas, más suaves, y se fueron obteniendo, pues, del entorno mejores procesos para trabajarlas. Evidentemente, la especialización hizo que hubiera un sinfín de posibilidades. Por eso, la moda también se abrió a crear looks diferentes, es decir, las mujeres lucíamos de una manera y los hombres distinta. En este gran mundo de la vestimenta, pues, hay más proyecciones, pero estas son nuestras primeras historias de cómo nos vestimos y por qué nos vestimos así. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!